Clear the music Girl, acá mañana Te deseo tanto como sueño en madrugada Son las dos y pico En la radio tus son favoritos Tú Miguel, tú Mila, yo te sigo El punchline, nos gritamos bonito Cuando suena nuestra canción yo te digo Que me gusta mucho con bastante Con mamá en huella y monso a jorearte Solo a ti yo quiero acostumbrarme Pa' toda la vida tenerte y amarte Güey, tú me traes loco Loco, loco de remate Güey, tú me traes loco Loco, loco de remate